Hola que tal Guillermo Aguilardi, reto número 22. Este reto es distinto, te voy a tratar de hacerte más preguntas a ti. Por ejemplo, el video habla de preguntas que tengo tal vez para ponerte y que me gustaría que interactúes conmigo, que me escribas, que me digas algo. ¿Por qué estás viendo este video, por ejemplo? ¿Qué es lo que te ha llevado este video? ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué canal? Si por Facebook, soy un píntara, ¿has visto una red por dónde? Un video en YouTube. ¿Cómo te gustaría saber cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué estás buscando esta información? ¿Estás buscando probablemente hacer un negocio online? ¿Qué es lo que deseas comprar con ese sueño? ¿Tienes dinero para comprar qué? ¿Pasar más tiempo con tu familia? ¿Puede ser, no sabes, no debes empezar a pagar un video extra para pagar boletas? Cualquiera sea esta respuesta, me gustaría que te escribas, que me digas cuáles son tus sueños, cuáles son aún metas no cumplidas y que tal vez, puede ser, en vísperas de mayo, pero mucho, en estas fiestas, puedas conectarte conmigo y puede ayudarte a de a poquito mejorar tu calidad de vida. La única forma de hacerlo es conectarnos, encontrarnos, que es una relación. Así que cuéntame un poco, escríbeme, dime un poco qué estás buscando y este es el reto que habla de tus sueños y tus proyectos. Así que desde Italia te mando un fuerte abrazo. Me gustaría que me escribas, que pongas tus datos, tu nombre y tu email y que después conectes conmigo, por cualquier medio, Skype, email, Facebook, lo que quieras tú, ¿ok? Dime cuéntame un poco tus metas, a ver si te puedo ayudar. Un fuerte abrazo desde Italia, creamos los sueños y para quedarlos hay que pensarlos y después ejecutarlos, hay que guardarlos en acción. Déjame tus datos y conectamos. Un fuerte abrazo desde Italia. Bye. Un fuerte abrazo desde Italia.